Te seré fiel, pues serte fiel es serme fiel a mí Y es esta fe la que ha inspirado mi lealtad Mi historia es solo un renglón de una historia mayor En la que pueblo y hombre es una sola voz Qué lejos estamos de pensar que un día estaríamos masificando los estudios universitarios Extendiendo las universidades por todo el municipio del país A partir del capital humano que habíamos creado Sin lo cual habría sido imposible esa aspiración Y por eso Martí ya lo había dicho hace muchos años Que los sueños de hoy serán las realidades del mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!